La Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida Participáis de una forma muy digna Del gran regalo de la Eucaristía Oferco la Santa Misa Por don Plácido Sacerdote La familia Ramos Sobrino Celínia, Jerónimo, Juliana Lorenzo y Pilar Y humildemente pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogo a Santa María, siempre virgen. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Quilele y son. Cristele y son. Quilele y son. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de los sacramentos nos permite ya en la tierra participar de los bienes del cielo, diríguenos tú mismo en esta vida para que nos lleves hacia esa luz en la que habitas. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Miqueas Pastorea tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se apacienta como antes, en Bazán y Galán, como cuando saliste de Egipto. Les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia, volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados al hondo del mal. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abrán tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, a todo mi ser, a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No estás siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo, no nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen, como dicta el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Me levantaré, me postraré en camino, a donde está mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando le había gastado todo, vino en aquella tierra un hombre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me dejo llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y le cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a los criados, Sacad enseguida la mejor túnica y vestísela. Poned un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tratad el ternero cebado y sacrificarlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba disuadirle. Entonces le respondía a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca a una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para hacer un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha llegado este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ha preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Siempre que leo esta parábola que dicen los estudiosos en la parábola de las parábolas, recuerdo una frase del escritor Chesterton que decía para entrar en la iglesia no hay que quitarse la cabeza, hay que quitarse el sombrero. Bueno, pues yo diría lo mismo. Al leer esta parábola no hay que quitarse la cabeza, no hay que dar revueltas a un gran estudio sejético de la parábola. Hay que quitarse el sombrero. Es decir, saludar al Señor y pedirle su nombre. ¿Sabéis cuál es el nombre del Dios cristiano? Se llama misericordia. Ese es el nombre del Dios cristiano. Se llama misericordia. Cuando el Papa Francisco hace unos años nos convocaba el año de la misericordia que vivimos con tanta alegría y con tanto entusiasmo, decía él, la misericordia es la viga central que sujeta, que sustenta todo el edificio de la iglesia. ¿Qué sería de la iglesia si nuestro Dios no fuera misericordioso? ¿En qué consiste la misericordia de Dios? Esto es lo que Jesucristo intenta explicarnos con la parábola y que yo voy a intentar con mi pobreza y mi poco conocimiento lo que yo descubro de la parábola porque os digo en serio a mí me desborda esta gran parábola. Es algo impresionante. ¿Qué descubro yo la parábola? Cada vez que la leo vuelvo a repetiros me deja atónito y me deja sin palabras. Aquí hay tres personajes el padre anciano el hijo sin vergüenza y el hijo que está en su casa. ¿En qué consiste la misericordia? El padre tiene misericordia con los dos hijos con los dos. Con el primero el padre cuando el hijo le pide que se marcha de su casa no le retiene no lo obliga a quedarse en su casa. Esta es la primera actitud de la misericordia de Dios. Nos da libertad. Tú eres libre para hacer tu vida. Haz lo que tú quieras. Tú sabes lo que yo quiero pero tú haz lo que tú quieras. Esa es la libertad. Como decía San Agustín Dios que te creó sin ti no te salva sin ti y por eso le deja marchar al hijo. ¿Qué hace el hijo? Hemos visto en la parábola hay tres palabras claves. Primero se gasta el dinero viviendo como un sinvergüenza. Segundo reflexiona 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 y que reflexiona he pecado contra mi padre le he hecho una faena he hecho mal. Tercera actitud me levantaré y volveré a mi padre. Este es el ejemplo del hijo pródigo. Todos somos hijos por Dios. Todos los hemos marchado y a veces hacemos lo que nos da la gana en nuestra vida. Muchas veces hacemos lo que nos da la gana sin pedir explicaciones a nadie. Y a veces cuando hacemos lo que nos da la gana hacemos el mal que es lo que Dios no quiere. Cuando vuelve que se encuentra se encuentra con un padre que le abraza y que le besa. Cuando empieza a contarle al hijo pródigo todo lo que ha hecho de fechorías el padre pasa olímpicamente. ¿Qué descubre el padre? Que su hijo ha vuelto y del texto pasaba muchas tardes en la azotea de su casa porque sabía que su hijo iba a volver. esta es la misericordia de Dios. Dios sabe que tú y yo vamos a volver cuando, dónde y cómo esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Pero Dios sabe que tú vas a volver y que yo voy a volver a la casa del padre. Y se encuentra con el abrazo y se encuentra con la misericordia que misericordia le da el padre le devuelve lo que el hijo había perdido. Lo que había perdido el hijo pródigo era ser hijo de ese padre. Ser hijo. Lo que el padre le devuelve es que otra vez eres hijo mío. Esa es la misericordia de Dios. Cuando tú te vas a confesar y reconoces tus pecados y el sacerdote te perdona en nombre de Jesucristo no solamente se borran tus pecados sino que Dios nos devuelve lo que hemos recibido en el bautismo que somos hijos de Dios. Esa es la grandeza, esa es la gracia del sacramento de la penitencia que Dios nos devuelve que somos hijos de Dios en el bautismo y nos invita a celebrar un banquete que es la Eucaristía. Esa es la misericordia de Dios. Una palabra del hijo mayor. Desde mi punto de vista cuál es el pecado del hijo mayor también es pecador. ¿Cuál es el pecado desde mi punto de vista del hijo mayor? Se lo dice su padre. Has estado siempre aquí. Todo lo mío es tuyo. Ese hijo nunca ha estado a gusto en la casa de su padre. Ese hijo nunca ha reconocido que todo lo que había en la casa de su padre era suyo. Se ha dedicado a ser un obediente, una buena persona pero no ha descubierto la grandeza que supone estar en la casa del padre. Hay muchos cristianos que les pasa lo mismo. No están a gusto en la iglesia porque no consideran que su parroquia es su casa, que la iglesia es nuestra familia, que los sacramentos son un regalo de Dios, que todo lo que hay en la iglesia es nuestro. Disfrútalo, celébralo, gózalo. Y el padre también le llama hijo, pasa. El padre también sale, también sale a la calle a buscar al hijo mayor que está enfadado porque su hijo el hermano pródigo ha vuelto. Sale a buscarle también. Esa es la misericordia de Dios. Que sigue siempre Dios sale a buscar y siempre nos dice Dios lo que tenemos que hacer. Hijo, no te enfades porque tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Qué pena que no haya descubierto el hijo mayor que toda la casa del padre era suyo. Que no tenía que pedirle permiso para coger un cabrito. Si era suyo todo. Ese fue el error del hijo mayor. Igual que leíamos el otro día la parábola del hijo del rico pulón. Jesús no le condena al rico pulón por ser rico. ¿Por qué le condena al rico pulón? Porque no compartió con el pobre. Ese es el pecado del rico pulón. Dios no condena las riquezas cuando vienen justamente y dignamente. Lo que condena Dios en la parábola del rico pulón es que el rico pasa olímpicamente del pobre Lázaro y no le da ni las migajas que caen de la cama. Bueno, yo digo con toda sinceridad. Mis palabras son torpes. Yo no acierto a predicar todo lo que yo pienso que es la misericordia de Dios. Lo digo con toda sinceridad y lo digo porque no soy humilde. Lo digo de verdad. Sé que parece que no he dicho nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir al Espíritu Santo y contemplar. Contemplar. que significa orar esta palabra de Dios a ver qué te dice a ti Dios. Pero no olvides el nombre del Dios cristiano se llama misericordia. Oremos al Señor nuestro Dios poniendo la confianza en su amor y en su misericordia. para que ayude a reconocer sus pecados a los que se creen totalmente limpios de ellos roguemos al Señor te rogamos o llenos para que tenga misericordia de los que se reconocen pecadores roguemos al Señor te rogamos o llenos para que salga al encuentro de los que se sienten desilusionados y buscan una realidad que llene sus vidas roguemos al Señor te rogamos o llenos para que aleje de nosotros todos nuestros pecados roguemos al Señor te rogamos o llenos por nuestras intenciones particulares roguemos al Señor te rogamos o llenos Dios Padre nuestro en ti ponemos nuestra confianza no nos trates como merecen nuestros pecados sino conforme a tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Jesús Señor Señor en tu hielo y Espíritu Señor Amén ¡Gracias! 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Lleguen hasta nosotros, Señor, por medio de este sacramento, los frutos de la redención, para que nos aparten de los excesos humanos y nos conduzcan hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, para que, en medio de nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino del nuevo Éxodo, a través del desierto Cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de alabanza. ¡Santo, santo! ¡Santo eres en verdad, Señor! Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos, de un plácido sacerdote, de la familia Ramos Sobrino, Celina, Jerónimo, Juliana, Lorenzo y Pilar, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así colmaría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuando tuvieron en tu amistad a través de los tiempos, me lozcamos por tu misericordia, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzos. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a pedirle al Señor que sepamos descubrir su misericordia. La misericordia de Dios viene en nuestro corazón cuando reconocemos nuestros pecados como el hijo pródigo y como el buen ladrón en la cruz. Somos pecadores y al reconocer el pecado, la misericordia de Dios baja a nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el pan de la misericordia. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, Amén. El payer Jorge. Amén. ¡Gracias! 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 Oremos. Señor, que la gracia recibida en tu sacramento llega a lo más hondo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina porque su Cristo es nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Estén abiertos, Señor, los oídos de tu misericordia a los ruegos de los que te suplican para que le concedan lo que desean al que pida lo que a ti te agrada porque su Cristo es nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Amén. Amén. La misericordia del Señor Cada día cantaré Cada día cantaré La misericordia del Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Cada día cantaré